Tras la salida de Ángel Comiso de la Dirección Técnica de Universitario de Deportes, se pudo saber que la principal opción para tomar el mando del elenco crema es el argentino Martín Palermo, ídolo de Boca Juniors, que tuvo como último cuadro a su cargo al Curicó Unido de Chile. De acuerdo a la información, la actual administración de la institución Merengue viene negociando con el exfutbolista rioplatense para que sea el reemplazante de Ángel David Comiso, quien dejó de ser el estratega de la U tras la derrota por 2-1 ante Alianza Lima. Martín Palermo cuenta con experiencia como entrenador en Argentina, México y Chile. El loco empezó su carrera como DT a finales de 2012 en Godoy Cruz de Mendoza. Luego pasó por Arsenal de Sarandí, Unión Española, Pachuca y Curicó Unido, club mapochino al que renunció a finales de julio del presente año. A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes anunció que Juan Pajuelo será el entrenador interino del primer equipo tras la salida del argentino Ángel Comiso. El profesor Juan Pajuelo Chávez será el entrenador interino del primer equipo y su comando técnico estará conformada por Gregorio Bernales, el asistente técnico, Erick Negreros y Eusebio Flores, los preparadores físicos, y Ángel Venegas, el preparador de arqueros, detalló el club. El primer reto de Juan Pajuelo al frente de la U será Sport Boys este domingo 22 de agosto a las 3.30 pm. El duelo se jugará en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador y corresponderá a la fecha 8 de la fase 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!